Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la pista de Interlagos, porque como sabemos el circuito de Interlagos ha sufrido modificaciones para mejorar el drenaje el drenaje de agua en la pista, porque la agua acumulada en algunas partes de la pista brasilera en la temporada pasada fueron en causa de varios accidentes que se vieron en la carrera bueno, precisamente el año pasado y bueno, espero que con estas modificaciones no ocurran estos accidentes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifera, chao